Después de la explosión registrada en el ducto Tuxpantula, el pasado viernes 18 de diciembre, diversas historias de lo ocurrido salieron a la luz, entre ellos la de Alejandro y Jorge, dos padres de familia que se debaten entre la vida y la muerte en un hospital en la Ciudad de México. Familiares de los afectados cuentan la triste historia que empaña a la población de Tlahuelilpan, misma que Andrés Manuel López Obrador señaló, durante el segundo informe del día de ayer, como una de las comunidades más pobres del estado de Hidalgo. Gregoria Amador Guzmán es una matriarca de familia que sufre el dolor por cuenta doble. Su hijo, Alejandro Tellez Amador se encuentra postrado en una cama de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ciudad de México, a causa de las quemaduras graves que la explosión dejó en gran parte de su cuerpo. Jorge Maturano Tamarurgo es yerno de Gregoria, fue trasladado a otro nosocomio en la capital, Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez ubicado en Magdalena de las Salinas. Las dos víctimas de esta tragedia no eran guachicoleros, trabajaban como obreros de una empresa en Atitalaquia, Hidalgo. Todo comenzó a raíz de los mensajes que se difundieron vía WhatsApp y Facebook, donde pobladores de la zona convocaban al pueblo a dirigirse a la zona de la fuga para atarrear en cubetas y bidones, hidrocarburo. El llamado era encabezado con el siguiente mensaje, están regalando gasolina. Gregoria admitió ante el medio la silla rota que estos jefes del hogar se unieron a la población para unirse a la rapiña. Mi hijo y mi yerno dijeron, eh pues que están regalando, vamos a ver. Sin embargo, la mujer justificó a sus familiares solo como víctimas, pues, según ella, no lograron tomar nada, pues llegaron en el momento de la explosión, versión que apoyó su sobrina Andrea Regina. Ambas mencionaron que sus familiares fueron alcanzados por las llamas y pese a las quemaduras, lograron llamar a otro familiar, quien los auxilió y llevó a hospitales en la capital para ser atendidos. Gregoria mencionó que la situación pudo haber sido evitada por personal del ejército, mismo, que se encontraba en el lugar y que participó en la rapiña alentando a los pobladores a tomar el combustible. Las mujeres mencionaron que sí están recibiendo el apoyo por parte del gobierno mexicano y del gobernador Omar Fallad. Con información de la silla rota y milenio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.